¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Descontroland y estamos aquí con el señor, con la fiebre Pokémon, Razer. ¿Cómo están chicos? Después de tanto tiempo, una semanota, dos semanotas, tres semanotas, cuatro semanotas. ¿Cuánto fue, Dylan? Pues no sé, desde que nos fuimos a Colima, ven. Ok, pero pues hubo... ¿Ya subiste todas las partes del log? Por cierto, a mí me falta una, ¿eh? No, a mí me falta una. Sí, igual, dije, a ver, tranqui, tronco. Pero bueno, muchachos, ya estamos aquí después del receso de la serie. Vamos a continuar. Que ya andaban diciendo otra vez en los comentarios, ya mataste a Razer o qué pasó, Epsilon. Ya te comiste a Ler, Epsilon, güey. Ya se moronga, ya que ya se pedía nada de eso. Fíjense que últimamente, pues... ¿Cómo es cizañosa la gente de volada? Ya te peleaste con Razer, ¿va, Epsilon? Ya te peleaste con él y lo abandonaste en Colima. O ya se quedó a vivir en Colima y ya valió gorro descontrolando. ¿Qué pasó? No, ma. No, pues sí. Luego, luego, pensando lo peor. Como casi no grabamos con tanta gente ya. Ajá. Pero bueno, dejándonos de explicaciones que, pues, claramente la gente que es fan, 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 sabe qué pasa, ¿no? Sabe qué onda. A los que nos sirven, los que nos siguen por las redes sociales. Los que nos sirven y los que no, pues no, ok. Los que nos siguen por las redes sociales saben que, pues, hay broncas acá con el servidor de repente. Y luego nos vamos a Colima. Y luego a Razer le entra... Ey, Razer. Y luego a Razer le tumba en la casa. Luego a Razer le tumba en su casa y tiene que construirla otra vez. Y no, no estamos hablando de descontrolar, señores, ¿no? No, cosas tristes de la vida real. Eso es, triste en la vida real. Pero bueno, vamos a hacer un viaje al Nether. Ay, señor. Porque prometimos que le íbamos a volver a hacer una visita a Lucy. Oye, 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 está un Nether. No, no, no. No, no, no. No lo veas. No lo veas, no lo veas. Ayúdame, porque si se me... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Uf. ¿Dónde está? ¿Se largó? Se largó, ¿ah? Sí. ¿Sabes qué? Es que estaban empalmados. Ya cuando le dan entre dos, dice Nel, Nel, Nel. Estaban empalmados en la entrada. Y cuando entré, vi algo negro y yo tiré el chingazo, vato. Híjole. O sea, ¿no pensaste que era obsidiana? Dijiste, ¡ah! No, no, no. Luego, luego viste ese... O todo lo contrario. ¿No viste algo negro y dijiste, ¡oh, obsidiana! Lo voy a golpear. A ver qué pasa. No, no, no. El hijo perdido, Peter Anguila, me vio feo. Y yo dije, a ver, de aquí soy. Y lo maté. Y lo maté. Ok, bueno, pues ya estamos en el Nether. Para hacerle una visita a Lucy después de un buen rato. Tranquilo, señor. Tranquilo, ¿eh? Mira, desde aquí me los pepeno, Riser. Ya me robé la baritota, vato. Ah, ya, de volada. No, hombre, a Riser nunca olvida las malas mañas, ¿eh? Prepárense para los problemas. No crean que los descansos de Descontrolan le quitan las malas mañas al Riser. No, no, no. Ah, por cierto, por cierto, en Colima se me perdió un cargador. Y, no sé, tengo mis sospechas. Se me perdió un cargador de celular y tengo mis sospechas de quién se lo llevó. La que limpia, esa. Yo no, ni creas. Ah, te creas. No, no sé, men. No, lo dejé conectado seguramente. No sé qué habrá pasado. ¿Sabes si te perdió fuera de broma? No, sí, ya cuando llegué aquí a Aguascalientes ya no lo encontré. Entonces, supongo que se me quedó en Colima. Cuando nos salimos del hotel nos fijamos bien que no había nada. Sí, de hecho. O sea, a mí también se me hizo bien raro porque dije, ¿qué onda? Pero luego ya me acordé que, ¿te acuerdas que empujé el buró para conectar? Bueno, ese ya es otro rollo. Estaban escondidos, ¿no? Estaban escondidos, sí, los contactos. Entonces, puede que por eso no lo haya visto. Uy, uy. Por poquí le doy un porquí. Negro, negro, dale. Por poquí le doy un porquí. Ahí va. Baiteo, baiteo. Eso. ¿Cabezas? Lo enviamos al vato. Lo baiteamos. Hombre, esas mañas que aprendemos en LOL. Cuidado, eh. Ay, señor. Ay, no. Ay, no. Me gusta mucho Pokémon GO. Desde que salió ya tengo cinco celulares. Noe, pues, me... Imagínate los rateros. Sales a la calle y te encuentras un morrello. Y, a ver, morrello, cáigase con el Pikachu, ándale. Fíjate que me ha tocado salir. Salgo caminando y veo que hay gente, sí, la ves embobada con su celular. Digo, más que de costumbre. Exactamente, va a estar jugando Pokémon. Depende de a dónde vayas, eh. Depende de a dónde vayas. Si vas a un lugar así muy concurrido, por ejemplo, si vas a un parque, te topas a alguien embobado en el celular y de volada vas a decir, está buscando Pokémon. Y de hecho... Fíjate... Oh, no, no, es un carbón. Pues hay de todo. Al tiro, al tiro. He salido caminando y veo gente que se ve... Ya ves que en los gimnasios se ve cuando están peleando. Cuando están peleando, arriba de un gimnasio se ven truenos, viento y fuego y así. Fíjate que los gimnasios de aquí, pide, por mi casa no los frecuentan porque siempre que... Siempre que entro yo, nada más una sola vez los han venido a enfrentar, pero nada más. ¿Tienes un gimnasio, pues? Tengo dos, aquí a dos calles tengo uno y a tres calles tengo otro. Fíjate que aquí en Durango sí son medio vicios porque hay incluso grupos de WhatsApp de los colores, ¿no? Que team sabiduría, que valor y así. Entonces, cuando uno pone un gimnasio, dicen, eh, aquí deje un gimnasio, vayan, apóyenme y van y dejan otro poke. ¿Ah, sí? Acá se pone otro, vengan y tumban y los tumban. Entonces, así andan acá, como el team... Creo que el team azul es el más fuerte acá en Durango. ¡Ey, pongan sus cebos! ¡No! Lo tiré. Pero bueno, dejándonos del robo de celulares y hurto. ¿Hemos venido a Kepsilon? Hemos venido... Yo, mira, tengo dos objetivos principales al venir aquí al Nether. Número uno, como podrán ver, soy nivel 29. Bueno, tengo 29 niveles. Y quiero llegar al 30. A ver si ya te mueres, mono. Quiero llegar al 30 para... Para ver si puedo conseguir la espada con saqueo. Y número dos, matar a todos los Wither que se pueda. Para de una vez aprovechar. A ver si podemos conseguir la cabeza del Wither. Una por lo menos. Una por lo menos, sí. O sea, ya cuando tengamos la espada de saqueo, casi seguro que en una media hora vamos a conseguir, no sé, unas dos por lo menos. Mira, igual y si las sacamos, porque yo también soy nivel 32. ¡Me van a matar, Epsilon! ¡Me van a matar, me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, no. Sí sobreviví. ¿Dónde estás? ¡No! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Riser? Voy por mis cosas. Voy por mis cosas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te moriste? ¿Dónde estabas tú atrás? ¿Sabes qué pasó, Epsilon? Recoge mi experiencia, ya. ¿Dónde está el Blaze? Sí, donde estamos. Tenemos la jaula. ¡Ah, caray! Es que se me había quitado la maldición, pero lo que pasó es que... Te bajó mucha vida. No, no sé cómo, si todo estaba lleno de antorcha, responí un Blaze. Veo tus cosas aquí. Ya voy para allá, ya voy para allá. Pues experiencia casi no hay, mi Riser, así que... Sí, ahí es donde las dejamos como que las tenemos atrapadas, por así decirlo. Te agandallaron, mi Riser. ¡Qué pez! Yo aquí estoy matando a Blaze, pero aquí están tus cosas. No, no hay experiencia, fíjate que no encontré mucha. O sea, había como tres, nada más. Yo era nivel 32, vato. Ya se estaba diciendo, no, pues con la mía se hace. Nada más había como tres bolitas y no me subieron gran cosa. ¡Oh! Acaba de llegar... Riser, no es por asustarte, pero acaba de llegar un, este... ¿Cómo se llama esta cosa? Un ghast. Y si revienta tus cosas... Es por este lado, brother. Sí, ya me rodeé. Me tocó bailar con la más fea, vato. A ver, déjate. Defiendo acá de los Blaze, mientras tú agarras tus cosas. Bueno, subí de experiencia a siete. De volada, ponte la armadura, porque si no te van a reventar otra vez. ¿A qué nivel subiste? A siete, pues no es la gran cosa. Listo. ¡Muertos! ¡Muertos todos! Al menos la armadura de diamante, que era lo más importante. Ahí la tienes, ¿no? Sí. Los niveles como quiera se recuperan, ¿no? Sí, los niveles como sea... El material como quiera, lo importante es la salud, mijo. Y aquí salió el desgraciado a niveles. Las cosas van y vienen. A ver, ¿de dónde sale el vato que me disparó? Oye, ya soy nivel treinta. Vamos a buscar ghast. Mejor vente. Es que... ¿Para qué andas peleando contra los Blaze? Fíjate que no peleé. Es que había una... Una cabeza de esqueleto. Entonces, me envenenó cuando lo acabo de matar. Respawneó uno y ahí ¡pum! Toma, chango, tu banana y pues ya. Valió gorro. Me lleva. ¿No ves esqueletos por aquí? No. Yo he matado varios, pero... Pues me han dado puro... Material para hacer... No te preocupes, Riser. Lo importante es que tiene salud. Lo importante en Minecraft es que resucitas al siguiente día. ¿Ya qué? No, mira esas flechas. Aquí hay dos esqueletos. Oye, fíjate que siento como que los Blaze ya bajan más que antes, ¿eh? No sé si tú sientes lo mismo. ¿Por qué será? No lo sé. Y hay un esqueleto. Dos esqueletos. Dale golpe crítico para ver si te da el... Pero no me pegues a mí o qué. No, no te pegué. Le pegué al negrito. Al tiro. Al tiro. ¡Bumba! ¿De dónde? A ver, aguas, aguas, aguas. La rebotaste, pero la rebotaste ahí al muro inmediatamente, ¿no? Debo de ir a refinar mi armadura porque ya está tocadísima igual. A ver, voy a tratar de ir a matar al Ghast. A ver si consigo la... La... La gotita esta. La lágrima. La gotitosa. Una espada. Una espada. A ver. ¿Y el Ghast? ¿Lo ves por ahí? Aguante, Silván, porque me van a matar. ¡Oh! Un slime de fuego. A ver. Slime de fuego. Slime de fuego. Hay un Ghast. Déjame lo reviento. Déjame lo reviento desde acá. ¡Acá! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Un slime, Riser! ¿Ya lo tienes? Sí, sí, sí. Me acaban de dar uno. ¿Con ese fuego se hace una granja o solo se queda? No, nada más. Nada más es uno. Ya. Oye, ¿hay muchos slimes? Sí, de hecho. A ver, pácate. Al tirito, al tirito. Hay que recuperar vida. Yo estoy acá matando igual. ¡Ah, caray! Está aquí un esqueleto dándome todavía caña. ¿Qué pasó, mi esqueletito? No hay que ser montonero. Otro slime, ¿eh? ¿La agarraste? Ok, qué bueno, porque yo no lo alcancé a agarrarle voladas. Llegó un esqueleto acá a reventarme. No, pero... Se me hace que la tronaran porque esto salió diferente. ¡Ah, caray! Me está pegando el Ghast y no lo veo por ningún lado. ¡A ver, Ghast! ¡Oh, otro slime, men! Bien, ya con dos, hacemos seis pociones de resistencia al fuego. Y eso nos va a ser útil para seguir explorando acá en el Nether. Pero ya para adentrarnos un poquito más. ¡Jole, no! Si mato ahí al Ghast, puede valer gorro todo. No vale la pena matarlo. Bueno, igual y sí. Nada más por matarlo, ¿no? Para que no digan que lo dejamos vivo. Se muere. ¡Adiós! ¡Ay, sí dropeó lágrima! ¿Neta? Me lleva, sí, la vi caer. ¿Qué hace esa weá? La lágrima de Ghast creo que te da... No me acuerdo si te da regeneración de vida. Vamos a dejar cosas, ¿no? Para guardar estas. Simón, y a ver si logro encantar una espada. ¿Sabes qué nos falta también, brother? Eh, diamante. Ya no tenemos. ¿No teníamos poquito? No, ya no. Creo que se había sobrado, ¿no? ¿O no? A ver, espadas. A ver, lo hicimos espadas y hachas. Pues a mí ya se fue hecho falta porque mi armadura ya está bien tocada. No sé cómo anda la tuya. Sí, hay que conseguir. No, es que, de hecho, nos quedaban como dos. Y reparé mis botas y mi casco. Pero ya también están bien tocados. ¿Te pide uno para reprobar? ¿Reprobar? ¡Hala madre! No, depende de cuánto dañado... De qué tan dañado esté. Te pide hasta tres, cuatro. No, pues ya. Entonces, ese es el pex, mi Riser. Fuerte. Oye, se escucha bien loco cuando... Cuando sales del Nether, sí. Ya los agarré. Vamos a ver. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ya? La voladora que me va a mocha. No, no, no. Te di el flechazo. Ey, 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 cámara, relájate. ¡Woooh! So, kamikaze el Riser, kamikaze. Chico de este Dios. ¡Uy, me quemaste! ¡Me estoy quemando! Pero no te mueres, ¿no? Pero no te mueres. De hecho, tengo mucha papa cocida. Voy por mi papa porque... Sí me hace falta, se me acabó toda la comida. Fíjate que la papa, a mí, es mi comida favorita aquí en Minecraft, ¿eh? ¿La papa cocida? La papa cocida, sí. Es muy rentable, la verdad. Es muy... Sí, es... Rinde mucho. Es rendidora como el Charmin. Como los frijolitos, ¿no? No salen caros, pero te llenan mucho. Pero te llenan de volada. Luego andas de aires, pero... No pasa nada. Oye, como que está muy fuera del aire aquí en Colima. No, es que me estoy echando los peditos. No, es que me eché unos frijoles bien rendidores. Y por eso... Unos frijoles peruanos. Frijoles bien rendidores. Oye, aquí arriba ya no está Olaf, vato. Escucho a un Pepe adentro de mi casa. O está demasiado cerca, ¿eh? Vato, ya no está Olaf. Yo digo... Yo digo que lo que pasó es que más bien se derritió el brother. Porque aquí arriba no hay tanto frío. O sea, hace mucho calor. Te dije que no te iba a rendir, Riser. Te lo dije. ¡Eh, Pepe! ¿Qué hubo? Primero toca la puerta, ¿no? Oye, ¿qué hizo? ¿Se supone que tengo resistencia al fuego? Pues se supone... ¡Muerte! ¡Uy! Mira, este tenía espada de hierro. ¿Dónde la consiguió? ¿Quién sabe? Seguramente me la robaron a mí. Pues yo llevo un buen de papas. Yo tengo un buen de varas de blaze. Yo tengo seis. Y ya con estas dos cremas magma. Vamos a poder hacernos... A ver, ¿dónde tengo mis... Mis pociones estas? Eh... Frasco de agua. No, estos son frascos de agua comunes y corrientes. ¡Comunes! ¡Y corrientes! Corrientes y comunes. A ver. Unas verrugas del Nether. ¿Qué asco? Verruga del Nether. ¿A quién se le ocurrió ese nombre, no? Verruga del Nether. ¿Qué le costaba Flor de Nether o... Eh... No sé. Ellos son los que hacen los bichisjuegos. Sí, un nombre... Un nombre raro, pero no asqueroso, ¿no? Lechuga de Nether o... Yo creo que sea algo en ruso que ni le entiendas, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! No, estaría más bonito. Es en jefer, ¿no? Ándale. Cosa... Es niche. La niche del Nether. Material de poción. Bien, bien pinche básico. Material para hacer pociones. ¡Uy! Se me olvidó algo básico. Otra vez me troleó Minecraft. Se me olvidó lo del polvo de Blaze, mi Rizzer. ¿Qué? ¿Y mientras solté un flechazo? No, que necesitas polvo de Blaze para hacer acá las... Las cosas estas. No, pues yo vengo acá a salvarle su pellejo. Mire, venga. ¿Qué onda? ¡Ay! No, pues ya lo hice. ¡Oh, este men! Este men... Ya lo hice, mi Rizzer. Ya lo hice. Ahora, ¿sabes cuál es el... Tú vas a cuidar las cosas. ¿Sabes cuál es el punto, mi Rizzer? ¿Qué bonito se escucha cuando se crean las pociones? Y ponemos... ¿Esto? Se escuchan... Ah, ya. Como si te echaras acá un... Ah, dale, como cuando te echas una coca, así. Que vienes caminando en un desierto y tienes una sed de los mil demonios. Imagínate, te estás muriendo de sed y escuchas el Minecraft. Y hasta estrujas la botella, así. O te anda de la pipí, ¿no? Está a punto de reventar la vejiga y se escucha. Hoy, otra vez. Hoy, otra vez. Ahí están. Este, ¿con cuál se hacen más amplias? Siempre se me olvida con... Con Redstone, ¿no? La duración, ajá. Creo que sí, con Redstone es duración. Y con polvo brillante es cuando las haces nivel 2, según yo. Según yo. Si no me equivoco, así estamos bien. Estoy en lo correcto. A ver, necesito una espada, Riser, para ponerle saqueo. Aquí el único problema es el siguiente. Todas las espadas de diamante también, joder. Exactamente. Y la mía ya está encantada. Entonces, ya no se puede. Quitamos esto. ¿Qué me diste? La espada no tiene encanto, es mía. Ah, pues vamos a encantarla, pues. Está a la mitad, pero siempre la puedes... Sí, la podemos reparar, eso es lo de menos. La cosa es aprovechar el encantamiento en una espada que valga la pena. La gente que está viendo el video se va a marear porque nomás estoy dando vueltas por todo el laboratorio. A ver. Castigo 4, no, no puede ser. Ah, pues va para atrás, échame la papa. Va para atrás. ¿Sabes qué? Voy a encantar mejor libros, nivel 1. Voy a encantar libros, ¿sabes qué? Sí. Mejor eso vamos a hacer. Tenga. Vamos a encantar un montón de libros, nivel 1. A ver, ¿a qué horas nos sale una con saqueo, no? Y ya, cuando salga uno con saqueo, juntamos la experiencia. Y se acabó. ¿Cuánto dices que tienes de experiencia? 11, vato. No es nada. Yo estaba en 32, Epsilon. Uy, qué barbaridad. La vida es injusta, la vida es injusta muchas de las veces, pero no nos toca más que siempre ir con la cabeza en alto y seguir adelante, Epsilon. Te digo que cuando no te bañas te da mala suerte. Mañana tarde. Bueno, ya no cuenta cómo bañar. Irrompibilidad, eficiencia. No, no me gusta. A ver, pongamos otro libro. Protección. No, no me gusta. Pongamos otro libro. Protección contra el fuego. ¡No me gusta! ¡Otro libro! No, aquí nos vamos a quedar una eternidad, eh. Poder 3. Afinidad acuática, no. A ver. Si sale, por lo menos. Filo 3. No, va a estar bien canijo, Riser. Pero canijo. Para que nos salga saqueo. Este es el último libro. Ya, si no sale con esto. No, olvídalo. Olvídalo, Riser. Olvídalo. Esto fue un desperdicio total de libros. ¿Qué haríamos entonces? No, pues yo creo que encantar espadas nivel 4. Vamos a ponerlos fuera de cámaras. Les aviso de una vez, fuera de cámaras me voy a poner a conseguir experiencia. Pues entre Riser y yo nos vamos a poner a conseguir experiencia. Para ver si logramos sacar la espada de saqueo ya para... ¡Ah, caray! ¿Qué hubo? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Tienes poderes de Enderman o qué onda? Un agujero de gusano. ¿Tienes poderes de Enderman, tú? A ver, déjame salgo y entro porque... ¿Tienes lag? Desde hace rato siento el lagazo. A ver, te voy a meter un golpe. Ven. A ver. Con una zanahoria. ¿Sí lo sentiste, no? Sí. Ahí está. Ya se quitó sin más. Sí, sí, lo siento, Riser, sí lo siento. Pero bueno... ¡Oh! Mira, ¿quién crees que se metió? ¿Quién? ¿Un Pepe? No. Un conejito. Yo lo escuché. Ya se lo cargó. ¿Dónde fue yo? Ah, ¿qué? ¿Le estás pegando a mi...? No, ¿cómo crees? Aquí no hay abuso doméstico. ¡Te están pegando, Gollum! Dime la verdad, Gollum. Robotina. ¿Robotina? Lo amenacé de que si decía que lo golpeaban y que no le dábamos Sims, se iba a quedar sin trabajo. ¡Órale! Vas a matar. Lo vas a matar y es el que defiende mi casa de esqueletos y cosas varias. ¿Sabes qué? Es que le quisieron una zanahoria de comer y no la quiso. Le hacía y se... Oye, ¿nada más se pueden hacer golems de hierro y de... Y de... ¿Nieve? ¿Se pueden hacer de oro también o de...? No, solo de hierro. Hasta donde yo sé. En Epsilon se podían hacer hasta de esmeralda y de diamante y la fregada, pero no sé si aquí, si en el mundo normal también. No me acuerdo más bien si en el mundo normal también. Yo creo que en el mundo normal no. Bueno, entonces vámonos a minar, pues. Un desperdicio de tiempo aquí. ¿Por qué no nos vamos a la mina que sí está buena, Epsilon? No, pues esta está buena. En la otra ya encontramos diamante de un montón. A ver, deja voy por un pico decente. ¿Qué te parece si explotamos? Si traes el que trae este... Saqueo no. Acuérdate que el de saqueo nada más lo vamos a ocupar. Digo, fortuna. Nada más lo sacamos cuando... Cuando ya haya diamante. Ya que cuando encontremos el diamante, pues hacemos lo que hicimos la vez pasada. Lo dejamos ahí. Y chin, chin, ¿no? O ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Voy a despedir el episodio del día de hoy y nos vamos a minar en tu... En tu episodio. ¿Te parece? Sí, está bien. Simona la pelona. ¿Por qué luego la gente va a rir? Es que los episodios eran media hora, 40 minutos. Que es una película. Ya al final, cuando se acabe la serie, vamos a decir. A ver, recuento. ¿Cuántas horas pasaron viendo la serie? Pues que sí la vieron. Los que sí la vieron, claro. Claro, los que sí la vieron. Bueno, pues entonces... Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Ya saben, aquí en la parte de abajo pueden dejar su opinión sobre el canal. No, dejen de decir que maté a Rizer, que lo hice tamales y que lo vendí en la esquina. No, eso es una completa mentira. Aunque todos le hayan dado like a ese comentario. Es un positivo comentario, gente. Es mentira. No, yo no lo puse. Alguien lo puso y todos le dieron like. Ah, bueno. Pero bueno, aquí está Rizer vivito y coleando. No es un imitador de voz. Es Rizer. No, no. Hola a todos, amigos. Pinchos de loquendo, ¿no? De repente se escondió. Voz de loquendo de Rizer. Así que, bueno, nada. Yo me despido. Al lado de Rizer. Y nos vemos la próxima. Bye. Nos despedimos, Rizer. ¿Cómo era? Ya, ya, ya. Ya teníamos la sincronización. Ya hasta la perdimos la falta de práctica. La sincronización. No puede ser posible. ¡Chau! Adiós, chicos. Ya no tengo sincronización. Adiós, chicos.